Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo a este canal. En este vídeo vamos a preparar la bebida más relajante del mundo que te ayudará a conciliar tu sueño tanto que soñarás con angelitos. Así que empecemos. Bueno, hoy les traigo como les había dicho en mi vídeo anterior la preparación de la famosa leche dorada, leche de oro, golden milk o cúrcuma latte, como sea que tú la conozcas. Pero antes de ir con la receta, me encantaría hablarte un poco sobre esta bebida, sus propiedades y sus beneficios para nuestra salud y nuestro bienestar. Es una bebida originaria de India, tradicional en su medicina ayurveda. Su ingrediente principal es la cúrcuma, lo que para ellos es la especia de la salud y larga vida. Yo ya tengo un vídeo anterior hablando muy extensa y detalladamente sobre lo que sabes y no sabes de la cúrcuma, cómo prepararla, qué tener en cuenta, cómo activarla para mejorar su absorción y muchísimo más. Por eso no me alargaré en este vídeo y prefiero dejarte el enlace para que vayas a verlo si te interesa saber todos esos detalles. Te lo dejaré por aquí o en la cajita de descripción. Bueno, yo ya les he mostrado en otros vídeos muchas bebidas que podemos preparar con cúrcuma, pero la leche dorada o golden milk es algo especial, ya que tiene en ella la combinación de varias especias que en conjunto nos van a potenciar y elevar mucho más la obtención y bondades de cada una de ellas. Así que tendrás unos beneficios extras. Y más allá de lo que les he compartido en vídeos anteriores sobre sus propiedades antiinflamatorias y antioxidantes, esta bebida ha sido conocida y utilizada principalmente para ayudarnos a conciliar el sueño. Si sufres de insomnio, la leche dorada será tu mejor aliada, ya que te ayudará a calmar el sistema nervioso, proporcionándonos tranquilidad y calma. Y es que después de un día súper agitado, lleno de mucho estrés, lo último que queremos es irnos a la cama cargados de energía pesada, de preocupaciones y con una mente que sólo está pensando, 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 y creas o no, todo este estrés se va a ir somatizando, lo vas a ir sintiendo en tu cuerpo y vas a sentir muchísima tensión, dolor muscular, sobre todo en tus hombros, en tu espalda. Te vas a la cama, pero no vas a poder descansar. Esta bebida lo que nos ayuda es a relajarnos, a mermar la ansiedad que tengamos por cualquier tipo de situación, a conciliar mejor nuestro sueño. También una de sus particularidades es que ayuda a descalcificar la glándula pineal, la cual se encarga de segregar la melatonina, que es la que nos ayuda a conciliar el sueño, para que nuestro cuerpo entre en modo descanso. Así que todo tiene mucha relación y la leche dorada es muy conocida y utilizada para proporcionar un óptimo descanso a la hora de ir a dormir y también para mermar las molestias y síntomas premenstruales para nosotras las mujeres cuando estamos en esos días. Así que tiene un poder súper desinflamante y ahora sí vamos a la receta. Para esta receta utilizaremos una taza de leche vegetal, puede ser de almendras o como en mi caso estoy usando leche de coco porque me gusta más. Y vamos a utilizar nuestra pasta de cúrcuma que les enseñé a hacerla en mi vídeo anterior, es importante que vayan a verlo porque esta es la clave de esta receta. Es la mejor manera de tenerla lista, súper activada para sacarle provecho y todos sus beneficios para su fácil absorción, así que vayan a verlo. Ahora sí, manos a la obra, vamos al fuego. En esta ollita recién había preparado la pasta de cúrcuma anteriormente y pues voy a utilizarla, solo que le agregaré una cucharada más de nuestra pasta dorada. Y seguido nuestra taza de leche de coco o la que tú hayas preferido y vamos a ir revolviendo asegurándonos de que se disuelva muy bien todo y a fuego medio bajo ya que evitaremos a que se hierva, solo necesitamos de que esté calientica. También les comento que a esta bebida en este punto pueden agregarle cardamomo o en polvo y también si desean a shawanda que es un adaptógeno que ayuda a tu cuerpo a descansar mejor, a calmar y a tranquilizar muchísimo más nuestro sistema nervioso, así que sería una bomba. No se lo pondré en esta ocasión porque no lo tengo en el momento a mi disposición, pero quería que lo supieran y lo tuvieran en cuenta. La leche dorada se toma principalmente en forma caliente y 20 minutos de ir a la cama es lo que se recomienda y si es después de un baño mucho mejor. Y por aquí le vamos a agregar unas gotas de esencia de vainilla. Este es uno de mis ingredientes secretos para mi leche dorada, me encanta el sabor que le da la vainilla. Vamos a revolverla un poquito más y listo. Por aquí ya tengo mi vaso listo con un poco de miel, me gusta agregarla al final ya en la taza y antes de servirla, aprovechando que está calientica, me encanta batirla con este aparatico para que me quede algo espumosita y ahí sí la sirvo. Revuelvo para diluir bien la miel y por último le puedes poner canela en astilla o nuez moscada como tú prefieras. En mi caso le rallaré un poco de nuez moscada y eso sería todo. Y si desean también la pueden disfrutar fría, unos guielitos y listo. Y eso es todo por este video, espero que les haya gustado, que se animen a prepararla y disfrutar de sus maravillosos beneficios, a relajarse, a darse un mimo antes de dormir si te gustó este video. Y crees que a alguien más le pueda interesar esta información, por favor compártela, dale like y no olvides suscribirte. Y tú y yo nos vemos en el próximo video, te mando un abrazo muy saludable y chao, chao, chao. Chau.